Inclinación Inclination Brillantemente Brightly Vendaje Bandage Abrigo Shelter Simplemente Simply Paño Cloth Químico Chemical Audiencia Audience Pegajoso Sticky Posada In Cesar Cease Fluido Fluent Tos Cough Enredo Involvement Explosión Outburst Especia Spice Hasta Until Cocina Kitchen Gravato Scribble Alimentar Feed Gramática Grammar Hostal Hostel Preguntarse Preguntarse Crear Create Barro Mud Fugitivo Fugitive Reunirse Meet Meet Observación Remark Afueras Outskirts Valiente Brave Puñalada Stab Tejido de punto Knitting Sensible Sensitive Ver View Analphabet Illiterate Escritura Writ Florecer Flourish Ruidoso Noisy Formación Training Protesta Protesta Ruer No Desatar Untie Templar Temper Último Last Offense Offense Oscurecer Darken De todos modos Anyhow Enfermedad Disease Broma Jest Patch Burlarse de Mock Mock Mesa Table Vegetal Vegetable Compañero Partner Con With Sensación Sensation Escritor Writer Antieconómico Wasteful Cerdo Pork Trimestre Quarter Rata Rat Independencia Independence Perro Guardián Watchdog Algún tiempo Sometime Hidalgo Gentleman Asesinato Murder Sin Objetivo Aimless Arcoiris Rainbow Ofensa Offense Viento Wind Formalmente Formalmente Formally Religioso Religious Confundir Confuse Importantemente Considerably Después Después After Cocinar Cook Convert Convert Mamá Mum Consultar Consult Rescate Rescate Rescute 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 Rescue